Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la telepública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole imágenes a sus socios. Eso es el plan Sánchez. ¿Cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? Muy sencillo. Se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE, se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad, la igualdad y la constitución durante muchos años, y lavarle la imagen Otegi en la televisión pública. Y pactar con los separatistas la Diputación de Barcelona. Y quitarle el gobierno a Ciudadanos y a OPN en Navarra para pactarlo con Bildu, con los nacionalistas. Ese es el plan. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan? ¿El plan Sánchez? Pues con su banda. Menuda banda. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Por tanto, es mucho más importante votar hoy en contra de ese plan que votar incluso de un gobierno Sánchez. Porque ese plan es un plan para una década. Le hemos pillado, señor Sánchez. Usted cuando llegó a la moción de censura no lo hizo por la corrupción. ¿Sabe por qué no lo hizo por la corrupción? Porque le voy a hacer una pregunta ahora que si me la contesta me callo. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los SERE al Partido Socialista? ¿Sí o no? ¿Va a dimitir? ¿Sí o no? Entonces, por eso hay que oponerse al plan Sánchez. Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan estar en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo dijo en su momento, en el año 2019, señor Rivera. Mira, el plan Sánchez es un plan que pretende durar más de 10 años en adelante. ¿Y qué era el plan Sánchez, amigos? Pues lo que están viendo ustedes. Lo han visto durante esta legislatura y lo han visto durante la siguiente. Que venga. Porque a pesar de que el señor Abascal ha hecho un gesto que le honra muchísimo, un gesto patriótico. Lo dije en su momento. Digo, es el momento de los valientes, de los patriotas. Y el señor Abascal ha dicho que va a apoyar a Fijo con tal de salvar a España. A cambio de nada. Me parece que tenían que copiar el resto de políticos. Porque el plan Sánchez, amigos, cada día avanza a más rapidez. Se ha ido tranquilamente de vacaciones porque piensa que tiene todo ya atado y bien atado. Para mí la clave será cuando se hagan las cortes. Y cuando se hagan las cortes y veamos si hay un presidente del Partido Popular o del Partido Socialista. Si hay un presidente del Partido Popular, hay todavía partido. Si hay un presidente del Partido Socialista con el apoyo del PNV y Junts, amigos, estaría todo atado. Y muy bien atado. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo, amigos? ¿Qué está haciendo la sociedad civil? Ojo, que se está preparando un juicio general, una causa general a estas elecciones del día 23J. Atención, ya se está preparando un informe con todos, con todos, con todos, con todos los elementos que son llamativos y que vulneran la ley electoral para hacer esa causa general para que las próximas elecciones o estas elecciones se tengan que repetir. Y decimos que se está preparando esa causa porque se está preparando ese gran informe donde van a incluir todas las incidencias. Cómo se preparó el puchero, cómo se condimentó, dónde se echó el morcillo, dónde se echó la morcilla, dónde se echó el chorizo. Ahí, amigos, todo como lo prepararon Sánchez y el señor Tezanos. ¿Por qué? Porque esto no se puede dejar así. Tenemos las pruebas de que se ha vulnerado la ley y se ha vulnerado la ley precisamente por aquellos que tienen que defenderla porque en esas juntas provinciales, juntas electorales provinciales, están compuestas por jueces y los jueces que han jurado ante Dios respetar y hacer cumplir la Constitución se han puesto en rebeldía contra la Junta Electoral Central y contra la ley que emana de la soberanía nacional. Por eso hay que hacer una causa general a estas elecciones porque el escrutinio, amigos, no se ha hecho de acuerdo a la ley. Luego lo veremos a lo largo del programa. Y hoy hablaremos de todos esos artículos que han salido donde le han dicho a Su Majestad el Rey que hay que mojarse, que hay que mojarse. ¿Y por qué hay que mojarse? Porque si vamos a llevar, a decir a un señor que está avalado por un prófugo, por un terrorista, por un golpista, por un agente del foro de San Pablo y por un traidor mentiroso, le damos la posibilidad de darle gobierno a España estaremos ante el fin de esa nación que Su Majestad dijo un día que quería defender y juró defender. Lo veremos también en el programa de hoy. Son ya muchas las voces de filósofos, de políticos que hablan majestad. Hay que mojarse. Lo veremos a lo largo del editorial. Y como siempre, amigos, tenemos un súper programón que no se lo pueden perder porque empezamos esta causa general contra el puchero del 23J con los mejores. Y entre los mejores está el gran Roberto Centeno. También estará con nosotros nuestro querido Juan Carlos Bermejo junto a Hugo Pereira y también estará Francisco Trejo en el programa de hoy y el informático, el perito informático que está haciendo esa gran labor aquí en España de hacerse informe para encausar a estas elecciones del 23J. También, amigos, vamos a hablar con el presidente de Ceuta. Atención muy importante porque lo hemos dicho. Esto es de aurora boreal. ¿Por qué el presidente o el presidente del Partido Popular de Ceuta que ha ganado las elecciones no quiere formar gobierno con el Partido Popular? ¿Por qué no quiere formar gobierno con vos, perdón? ¿Y lo quiere formar con el Partido Socialista? ¡Ojo! ¿A alguien le cabe en la cabeza eso? Y dice, no, no, es que tiene una postura muy agresiva contra Marruecos. Bueno, ¿y qué postura tiene Marruecos? ¿No es una postura agresiva? No, 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 o sea, Marruecos nos puede pisotear, nos puede insultar, pueden comprar al presidente de gobierno, tenerle como un perrillo faldero. Pueden decir que nos van a quitar Ceuta y Melilla. Pueden estar armándose estos los dientes. Pueden estar preparando una invasión. Ahora, lo importante no es formar gobierno con vos, sino con el Partido Socialista. Bueno, luego lo veremos porque es que, amigos, yo, mire, que no soy de ningún partido político, pero lo que no voy a dejar de criticar es el sentido común. ¿Por qué se tiene que estar arrastrando el presidente del Partido Popular en Ceuta ante el Partido Socialista para formar gobierno cuando podría formarlo perfectamente con un partido hermano que tiene más o menos las mismas ideas que ellos y seguramente que llegarían a acuerdos mejores para Ceuta? Vamos a continuar y recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Valencia, en la TDT de Galicia, en Guadalajara, en la Comunidad Murciana, en Sevilla, en las Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones de los teléfonos móviles, de las tablets, de los televisores inteligentes, de las televisiones que no son inteligentes, a través del Fight TVST, se compra un TV1, que sea compatible con Xiaomi, Google y Amazon. Y también nos pueden ver a través de Roku, en los Estados Unidos de América. Recordarles, en redes sociales nos pueden ver a través de Twitter, Facebook y TikTok. Y además, como siempre, de este YouTube. De este YouTube. Y desde aquí damos un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros de la resistencia, porque los guerreros ahora mismo son más guerreros que nunca y los necesitamos más que nunca. Y vamos a empezar, porque claro, amigos, si yo juro defender a España, juro ante la Constitución y ante Dios que lo más sagrado, defender a España y hacer cumplir las leyes, es incompatible defender a España y la unidad de España con luego lavarse las manos y decirle al sátrapa de la Moncloa que sí, que forme el gobierno con aquellos que quieren destruir la nación. Con un prófugo, con un terrorista, con un golpista, con un agente de una nación extranjera y con un mentiroso que ha destruido el país. Bueno, ¿qué clase de juramento es ese? Yo no. Si mi principal labor es arbitrar, hay que arbitrar con el sentido que dice la Constitución. Y lo primero que te dice la Constitución es que defenderás la unidad de España y tu nación. Por lo tanto, ante este hecho tan contundente, multitud de políticos, de filósofos y la gente del pueblo está diciendo mojese, majestad, mojese. ¿Y por qué hay que mojarse? Porque, claro, yo no voy a dejar que el gobierno de mi país, si de mí depende, recaiga en manos de delincuentes. Yo no voy a dejar el gobierno de mi país, si en mí recae, que caiga en manos de traidores que quieren destruirlo. Sí, ya sé que lo políticamente correcto es decir, su majestad el rey tiene que hacerlo porque lo dice. También decían que tenía que firmar los indultos y dice claramente la Constitución que es una potestad real. o el rey tiene potestades o no las tiene. Esa es la pregunta. Porque yo me leo la Constitución y veo lógicamente que la primera potestad de su majestad del rey es defender a España por encima de todo. Y cuando uno quiere defender a su nación por encima de todo, porque te lo obliga también la norma principal, hay que dejarse de lo políticamente correcto. Claro que hay que arbitrar. Claro que hay que arbitrar. Pero teniendo en cuenta que si no arbitras y si no le echas valor la mitad de la nación que es la que te respalda te verá con malos ojos, verá con muy malos ojos que te hayas puesto de nuevo del lado de la otra mitad de la nación que quiere echarte. Ese es el dilema, majestad, usted quiere ser siguiendo siendo el rey de España o quiere ser simplemente recordado como el jefe de estado que la vio las puertas al marxismo y a un traidor para luego destruir la nación y echarle a patadas de la zarzuela. Esa es la pregunta que yo hago. Ahora, si ustedes tienen el repertorio de lo políticamente correcto, pues yo se lo doy. Su majestad, el rey solo puede tener una actuación moderada, una actuación de acuerdo a la constitución. No dicen que su majestad el rey va a oír a los principales líderes políticos y es él el que tiene que dar la orden al congreso para nombrar un posible candidato. No dice eso la constitución. No dice la constitución que ha jurado defender la unidad de España y por eso es el jefe de las fuerzas armadas y no dice la constitución todo eso. entre la ambigüedad que se puede interpretar o no de los maricomplejines y lo principal de todo blanco y en botella, amigos. Porque el arbitraje de un jefe de Estado lógicamente llega hasta cierto punto. Oiga, si el presidente del gobierno está directamente negociando con delincuentes para que el gobierno de España recaiga en sus manos yo creo que eso eso como jefe del Estado tiene que decir eh, para usted el carro hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado porque si no díganmelo ustedes en qué para qué nos sirve un jefe del Estado que nos sirve para por lo menos defender la nación. Explíquenmelo a ustedes lo de los políticamente correctos los que hay que tragar todo hay que tragar el puchero hay que tragar que Sánchez haga lo que dé gana hay que tragar que nos destrocen la nación pues si quieren que nos destrocen la nación cogemos nos callamos todos díganoslo díganoslo nos callamos y decimos oiga, hacemos las maletas y nos vamos porque aquí ni políticos ni jefes de Estado ni nadie va a defender a España díganoslo o también díganoslo y a lo mejor hacemos como el 8 de mayo como el 2 de mayo y les damos una lección de nuevo a la oligarquía gobernante y a la partidocracia lo hacemos pero hablemos pero hablemos claro hablemos claro mojese majestad su pueblo se lo pide la ley le obliga y España lo grita un día sí y otro también y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar y vamos a continuar después de este editorial la verdad que bueno ha sido un poco duro pero a veces hay que ser duro para que la gente reaccione y sobre todo porque aquí estamos para defender una cosa que es igual que ustedes defender lo que nos una a todos los españoles que es España porque vamos a seguir vamos a seguir y atención esta noticia la verdad que yo lo dije en su momento Santiago Abascal si quería salvar la nación tendría que apoyar sin ambajes al señor Fijo lo ha hecho y lógicamente eso hay que halagarlo y hay que decirle chapó porque miren que le critico o puede decir hay muchísimas más cosas que no estoy de acuerdo con él pero esto lo que ha demostrado es ser un auténtico patriota ante toda la nación sí señor y lo ha hecho el apoyo de Vox amigos Vox apoyará al Partido Popular sin entrar en el gobierno para evitar una investidura de Sánchez vamos a ver el siguiente vídeo se ha abierto a apoyar la investidura del líder del Partido Popular Alberto Núñez Fijo sin exigir entrar en el gobierno y ha destacado que lo haría para evitar un ejecutivo del PSOE así lo ha manifestado en un comunicado hecho público este domingo en el que afirman que no serán un obstáculo para evitar un gobierno de Pedro Sánchez apoyado por Bildu PNV y Esquerra El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Fijo ha reconocido que este anuncio de Vox es un avance Es un avance en la dirección primero de reconocer los resultados electorales y de reconocer la victoria electoral del Partido Popular y segundo un avance en el ámbito del constitucionalismo que entiendo que es necesario En representación del PSOE su portavoz en el Congreso Pachi López ha criticado los pactos del PP con Vox el último de ellos en Aragón y ha reivindicado un gobierno con Pedro Sánchez al frente Sus socios europeos están absolutamente escandalizados porque están haciendo sus pactos para aplicar las políticas más extremas de la extrema derecha Por eso el Partido Socialista tiene la obligación política pero también ética y democrática de poner en marcha un gobierno que signifique justo lo contrario Que busque ha dicho la convivencia para alejarse de la confrontación Amigos permítanme decir una cosa hay bobos indecentes Bobillos y luego está Epachi López O sea que Europa está escandalizada con los pactos entre el PP y Vox No, no, no Europa está escandalizada por los pactos de ustedes con terroristas con golpistas con fugados con marxistas con la basura política de Europa Epachi que según el mediador te gustaba ir de fiestecilla con el Tito Berni de eso también está escandalizada Europa y toda España a ver si das explicaciones porque es que ya está bien que salgan estos bobos útiles a decir estas sandeces y encima que nos las tengamos que tragar tenemos tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno don Roberto buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches muy bien bueno nada sorprendido de lo que ha dicho este analfabeto de Pachi López que le llamaban en su tiempo Pachi nada porque lo de Europa es absolutamente de carcajada el que está liado con terroristas con comunistas bolivarianos con criminales golpistas y va y dice que Bruselas está horrorizada en fin no merece la pena comentar esto ni un segundo más vamos de todas maneras a lo yo quería preguntar ¿usted cree que Santiago Abascal ha dado un gesto de gallardía y de patriotismo a decir prefiero un gobierno de señor Fijó para salvar España antes de un gobierno de Sánchez que nos lleve directamente a la destrucción? Bueno eso por supuesto ha sido un gesto muy generoso por parte de Santiago Abascal que le honra pero querido Santi absolutamente inútil porque Fijó queridos amigos queridos telespectadores jamás de los jamases será presidente de España y no será jamás presidente de España en primer lugar porque no cree en España en Galicia ha realizado una política exactamente igual de persecución del español y de persecución de todo lo español en las instituciones y en la enseñanza que los catalanes en segundo lugar este es un defensor de la agenda 2030 una agenda criminal que quiere quitar la representación a las naciones para dejarla en manos de no se sabe quién y luego ya dice unas barbaridades que no hay por dónde cogerlas porque durante la campaña en una conferencia que dio en Cataluña en el círculo de empresarios este señor dice nada más y nada menos felicita nada más y nada menos que a los empresarios catalanes porque son los mejores empresarios de España y lo que más aporta hombre vamos a ver tu ignorancia en este tema es que no hay por dónde cogerla primero están los madrileños y después los andaluces Roberto pero vamos al tema si por ejemplo vos ha hecho un gesto de solidaridad de apoyo a la causa ahora lógicamente está el PNV que tiene que hablar y coalición canaria que decían que no apoyarían un gobierno estuviera vos ahora ya no tienen excusa usted cree que está todo el pescado vendido que el PNV directamente ya lo tiene todo cerrado con Sánchez y no hay ninguna posibilidad de que llegue el señor Fijo a gobernar totalmente totalmente es que usted don Jesús Ángel no sabe quiénes son estos tíos el PNV es el partido más traidor que ha habido en España desde que se creó empezando por la guerra civil donde dejaron tirado al gobierno de la república el PNV no va a apoyar de ninguna de las maneras va a apoyar a Feijó por lo tanto de a Feijó por amortizado porque es que además hay otra cuestión muy importante y es que la campaña que realizó el señor Feijó diseñada diseñada por el señor Michavila el señor Federico Jiménez los Santos y el señor Carlos Herrera del todos contra vos ha sido un desastre sin paliativos que le ha quitado 14 escaños al PP y por perdón a la derecha española le ha quitado 14 escaños a la derecha con lo cual iban a perder y lo único que tiene que hacer el señor Feijó es tener la decencia y la honestidad de presentar la dimisión y dejar el puesto a la única persona que puede hacer que la derecha gane en España que es Isabel Díaz entonces váyase el señor Feijó porque aquí ya no tiene nada que hacer pues queda muy clara su opinión Roberto Centeno está usted invitado a ese programa especial que vamos a hacer sobre el pucherazo donde vamos a hacer un programa exclusivo por si usted quiere venir y contribuir con su opinión yo contribuir con mi opinión por supuesto lo de ir lo tengo difícil porque voy a estar a partir de mañana voy a estar en su querida Marbella que veo que su mujer por lo menos le tiene un cariño muy 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 especial usted también yo también don Roberto yo también pero bueno a ver aunque sea la distancia nos gustaría que participara en eso ningún problema don Roberto cuídese mucho muchas gracias un fuerte abrazo otro para vosotros y vamos a continuar amigos vamos a continuar porque claro en todo esto el Partido Popular busca la abstención de Junts y del PNV para obtener la presidencia del Congreso ojo que esto es muy importante y le voy a decir porque es muy importante para saber lo que va a pasar se lo he adelantado antes si verdaderamente la presidencia del Congreso llega a manos del Partido Socialista o de alguien enmarcado por el Frente de Frankenstein el Partido Popular no tendría nada que hacer porque estaría todo el pescado vendido pero si el día 17 la presidencia del Congreso cae en manos del Partido Popular porque o Junts no vota porque generalmente no suele votar o se abstiene o el PNV se abstiene ojo que todavía habría partido porque no todo el pescado estaría vendido y Sánchez Sánchez amigos pues podría darse un auténtico resbalón vamos a ver el siguiente vídeo El Partido Popular ha instado al PNV a replantearse su negativa inicial a apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijó porque considera que las circunstancias han cambiado ya que no va a haber un gobierno de coalición con Vox así lo ha manifestado en una entrevista en Cadena Cope el coordinador general del PP Elías Bendodo una propuesta que el PNV ha rechazado de plano de nuevo este lunes en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter la formación Geltshalle ha recordado que ya fijaron su posición el 24 de julio tras las elecciones generales y todo ello a pesar de la reciente renuncia de Vox a entrar en el Ejecutivo sobre si darían al PNV un puesto en la mesa del Congreso en un marco de negociaciones el dirigente popular ha dicho que no van a renunciar a ninguna batalla y ha subrayado que el PP es un partido de amplio espectro que seguirá hablando y negociando con discreción la intención de Feijó es presentarse la investidura y desde el PP han descartado que negocien con Junts tenemos amigos es la gran oportunidad que tiene Feijó de poder llegar al gobierno si el PNV entra ahora al trapo para hablar de este tema pues tenemos aquí en el plató a don Juan Carlos Bermejo buenas noches don Juan Carlos ¿cómo está usted? buenas noches la pregunta del millón ¿puede haber partido después del gesto que ha tenido Abascal de ofrecer el apoyo al señor Feijó a cambio de nada para esa forma que tanto Coalición Canaria como el PNV puedan incorporarse a ese gobierno apoyarlo desde fuera? no absolutamente no de hecho el ofrecimiento que ha hecho Vox es un ofrecimiento en mi opinión muy demagógico porque ofrecerle ni más ni menos que al PP que ya ha descrito ante mi amigo Roberto lo que son en su intervención ni más ni menos que ofrecerle los escaños a cambio de nada cuando en el resto de España donde está habiendo negociaciones está negociando duramente y además lo está haciendo en mi opinión de forma correcta eso es la respuesta Vox ofrece sus escaños gratis porque sabe perfectamente que Feijó jamás será presidente o sea que jamás será presidente pues amigos ahí tenemos la opinión del señor Bermejo vamos a continuar vamos a continuar porque se imaginan que Sánchez pues más o menos tiene los apoyos o tiene todo hablado pero hay encuestas que le dan mejores resultados ¿qué es lo que pasaría? esa es la pregunta que se hace todo el mundo atención a esta noticia que dice que Sánchez aparcará la investidura y convocará elecciones si sus encuestas le garantizan una mayoría amplia atención a esta noticia que es muy importante dice el PSOE había abonado hasta ahora la idea de que preferían que se produjera una investidura fallida de Alberto Núñez fijó mientras daban tiempo también a que surgiesen dudas dentro de Junts ahora Pedro Sánchez opta por la premura aunque esa estrategia no es tampoco definitiva decidirá si apuesta por la repetición electoral en función de sus encuestas en el vídeo publicado en su cuenta de Twitter antes de marcharse de vacaciones a Marruecos Sánchez mostró su total predisposición a acudir a la investidura junto a una amplia mayoría social en la que el presidente incluye a sumar Esquerra Republicana EHBildu PNV y BNG e incluso podría sumarse Coalición Canaria que dispone de un escaño clave que podría deshacerse el empate entre los bloques en el equipo del presidente no pasan por alto que el recuento del voto de los españoles residentes en extranjero provocó hace unos días un cambio sustancial en una de las provincias clave donde PP y PSOE se juegan un escaño finalmente se le han quedado los populares por lo que la investidura de Pedro Sánchez se complica todavía más ya que ahora necesitaría formaciones políticas en total incluidas Junts de la que hasta este momento elevaría con la abstención de sus siete diputados con ese cambio de escenario según ha podido saber el confidencial digital por fuentes próximas al líder del PSOE Sánchez asume la complejidad que supone recabar todos esos apoyos y también lo difícil que será gobernar una vez superada la investidura todas las leyes y cada presupuesto del Estado tendrán que concitar el apoyo de esos siete partidos por ello el presidente ha trasladado a su equipo que el mes de septiembre resultará clave tiene decidido aparcar la búsqueda de apoyos para lograr la investidura y apostar por la repetición electoral si sus encuestas le garantizan en esos momentos una mayoría amplia esto es un mayor respaldo electoral que el que logró en las generales de 23J pues ahí lo tenemos amigos ¿qué pasaría si las encuestas le dieran a Sánchez mayor respaldo electoral para presentarse y de esa forma pues a lo mejor quitarse a Junts de en medio o al PNV señor Bermejo ¿qué opina usted? bueno es que la decisión de Vox de ofrecer estos escaños va a tener una consecuencia inmediata y es que cuando el rey reciba a Feijó ya va a tener más escaños que Sánchez igual que usted le decía yo la semana pasada que en este momento tenía Sánchez más porque ya tenía a sumar ahora ya no ahora ya está claro que Feijó le va a decir al rey yo ya tengo los míos más los de vos por lo tanto irá a la investidura Feijó primero y eso le va a dar más tiempo a Sánchez ¿para qué? para que su amigo Tezanos utilice el CIS para ver cuáles son sus posibilidades precisamente para no tener que ser chantajeado por todos los separatistas solo por algunos cuidado porque al final siempre va a tener que tirar de algunos pero ahora mismo por ejemplo ya sabemos que Electomanía ya ha hecho una encuesta que la ha publicado hoy creo recordar y lo que dice es que Sánchez aumenta sus apoyos y que ya no necesitaría a Puigdemont eso es lo que dice esa encuesta por tanto el grave error que ha cometido Vox hoy dándole gratis los escaños a Feijó va a provocar que el rey llame a Feijó primero con lo cual se van a consumir más meses y Sánchez va a tener más tiempo de tomar esa decisión que usted ya ha dicho y que podría ocurrir pues amigos ahí tenemos la opinión del señor Bermejo pero es cierto esa es la pregunta que nos hacemos todos todos queremos que Sánchez no forme gobierno pero si hubiera una repetición de las elecciones como hubo en el 2019 y en este caso tuviera más respaldo que es lo que pasaría pero mientras tanto amigos para que cuando se salga por ejemplo el Pachi Nadie hablando directamente de que en Europa están muy preocupados porque el Partido Popular está pactando con Vox pues en Europa estarán que no están preocupados pero en Estados Unidos sí que están preocupados con toda la chusma que vosotros vais a pactar porque mire lo que dice esta noticia dice Otegi y otros cuatro jefes de Billu en la nueva lista de ciudadanos a los que Estados Unidos prohíbe entrar en el país dice Estados Unidos ha prohibido la entrada a cinco miembros de EH Billu partido que Pedro Sánchez ha convertido en su socio preferente y determinante para su investidura entre los que se encuentra su líder Arnardo Otegi todos ellos aparecen en la lista de los que no pueden volar elaborada por el Centro de Detección de Terrorismo del FBI junto a terroristas conocidos o sospechosos que tienen prohibido embarcar rumbo a Estados Unidos e incluso sobrevolar el país según ha podido saber Ocidiario en exclusiva los cinco políticos del partido Filotarra formación que el 23 de julio logró seis escaños en el Congreso de los Diputados son Cabecilla Otegi Gorka Betolaza Asier Altuna Kemen Uranga y Juan Ramón Rojo y este señor amigos no tiene nada que ver con mi familia porque seguramente que es un eslabón perdido del comunismo es increíble señor Bermejo que estén hablando hablando el señor Pachi López que es un escándalo que pacte el Partido Popular con vos cuando la mayor parte de los gobiernos en Europa son de partidos conservadores y partidos de centro o centro-derecha y lo que sí es un escándalo es que él tenga en su socio de gobierno o que avale su gobierno unos tipos que no pueden ir a Estados Unidos porque están en la lista negra del terrorismo efectivamente todo esto es un escándalo pero fíjese don Ángel Feijó dijo ayer quiero recordar que sólo hay tres opciones una es la repetición de elecciones dos un gobierno Frankenstein 2.0 por Sánchez y tres un gobierno en solitario del PP con un consenso constitucionalista esas son las tres opciones que tiene Feijó pues no señor señor Feijó tiene usted una cuarta que es la que la inmensa mayoría de los españoles querría que es que usted le proponga en una carta con una sola frase un gobierno de coalición a Sánchez formen un gobierno de coalición propóngaselo y le pondrá en un serio problema y si eso ocurriera repito que es lo que la inmensa mayoría de los españoles querría entonces podrían reformar la ley electoral entre los dos partidos y así proteger a España ¿Usted cree que Sánchez se puede llegar a algún tipo de acuerdo? Le pondría en un serio compromiso no es lo mismo don Jesús Ángel decir pero ya le ha dicho que vayamos a negociar y le ha escupido la cara no la carta decía vamos a hablar pero yo gobierno porque soy el más votado no no es que eso no es el mensaje el mensaje es Sánchez vamos a negociar un gobierno de coalición que es lo que han votado los españoles ese mensaje le pondría a Sánchez en un serio aprieto ante una repetición de elecciones ese es el mensaje que tiene que dar Feijó si realmente piensa en España y si hubiera un gobierno de coalición con los dos grupos parlamentarios tendrían mayoría suficiente para cambiar la ley electoral y que este país no estuviera siempre en manos de los diez que es lo que está pasando últimamente vamos a continuar amigos porque atención que es que la situación yo se lo digo cuatro años más con un gobierno Sánchez 2.0 gobierno frente popular un gobierno frankenstein pero encima más exponencial va a ser terrible y ojo que han sacado del gobierno dice que van a sacar a las patrosas que tenían igualdad pero es que miren la que llega esa señora que antes de llegar a la política trabajaba de payasa y por cierto era una payasa fracasada esa esa que ha destrozado Barcelona ojo que no la meten en el gobierno miren lo que dice en la siguiente noticia dice Sánchez estudia recuperar el ministerio de vivienda y Díaz propone a Ada Colau para ocuparlo atención atención este personaje siniestro donde los haya que ha dejado Barcelona hecho un estercolero este personaje que ha convertido la ciudad condal una de las ciudades más importantes de Europa en el centro en el mayor centro de ocupación de toda España y de Europa una mujer que es precisamente no es conocida con sus estudios más bien es conocida por no tener estudios se acuerdan sus asesores que tenían una señora que orinaba la calle el pisarelo que le quitaba la bandera esta ahora el ministerio de la vivienda cuando el estado español o el gobierno central no tiene prácticamente competencias de vivienda para que vean amigos para que vean esto da lo mismo esta gente le van a prometer el oro y el moro pero al final lo que buscan es un chiringuito para cada uno de ellos que opina esta señora como ministra de vivienda una analfabeta que no sabe ni lo que es un plan urbanístico bueno yo creo que si la nombran o si la nombran ministra de vivienda pues no estorbaría mucho que quiere que le diga porque como no tiene competencias quizá en eso bueno ahora mismo ella tampoco está incómoda ella es presidenta del grupo parlamentario este de en común Podem en el ayuntamiento de Barcelona tendrán tienen algunas carteras ellos creo que en el acuerdo al que llegaron con Colboni y no creo que le vaya muy mal pero bueno ojo con este tema porque Junts por Cataluña está muy digamos resquemado con el PSOE precisamente por lo que pasó en el ayuntamiento de Barcelona que ganó trías y no gobierno y eso puede ser eso y eso a Junts eso no se le ha olvidado cuidado con ese tema porque a lo mejor cambia el gobierno de Barcelona también a lo mejor entra en juego en la ciudad de Barcelona para apoyar a Sánchez que es que de esas cosas no se hablan pero vamos yo si fuera Junts sería una de las primeras cosas que pondría encima a la mesa yo he ganado las elecciones yo gobierno de Barcelona pues amigos ojo que eso puede ser otra pieza más de las que Sánchez se desprenda la ciudad de Barcelona a cambio de que un prófugo de la justicia le apoye y sea presidente del gobierno atención a esta noticia porque se lo hemos adelantado antes dice Vox tiene la mano o tiende la mano al PP para entenderse en Ceuta si prescinde del actual presidente y candidato del PP Juan Vivas el presidente de Vox en Ceuta Juan Sergio Redondo ha tendido la mano este lunes al PP para que el ejecutivo local en minoría no dependa de los cachorros de Sánchez y de una suerte de islamistas radicales blanqueados bajo la etiqueta de localismos progresistas siempre y cuando el presidente de la ciudad autónoma Juan Vivas no forme parte de la ecuación no podemos negarnos a atender nuestra mano que para Ceuta y para los ceutis siempre lo estará pero nunca para un tipo que como Vivas tan acostumbrado está a pisotear la dignidad y el respeto de quienes desde la buena fe y el patriotismo ingenuamente se la atienden ha advertido en un comunicado desde en un comunicado el presidente de Vox en Ceuta dice hoy por hoy Vivas es una verdad rémora ha censurado dice la formación que lidera Santiago Escal a nivel nacional descarta radicalmente por Vivas como tercera alternativa aritmética de gobernabilidad al PSOE y las formaciones localistas con representación institucional MD IC y Ceuta ya han encargado contra el también presidente del PP de Ceuta por ser el máximo responsable de la inestabilidad política que aprecian en Ceuta no sé si tenemos al otro lado de Skype al señor Redondo no lo tenemos pero señor Bermejo esto es de Aurora a Boreal o sea que hace el señor de Vivas pidiéndole suplicándole al PSOE formar un gobierno en Ceuta que encima el PSOE le está basureando en la cara cuando tiene a unos socios que por cierto hay que recordarlo o sea el partido verde es una decisión del partido popular ideológicamente cercanos no son primos hermanos aunque ahora intenten crear diferencias porque no lleva a un pacto partido popular Vox en Ceuta y se dejan de hacer ya el ridículo que desde lo de Guardiola lo único que le ha hecho perjudicar al partido popular igual que el señor de Murcia es que esta gente lo que hace es perjudicar porque la gente que es de centro derecha vota a Vox o vota al partido popular pues según le toque el día entonces no entienden como dos partidos que uno más conservador que otro sean capaces de llegar a un acuerdo sobre todo con el señor Vivas que se ha comportado de una forma muy agresiva en Ceuta contra el partido Santiago Pascal bueno en el 99% de las ocasiones mi querido amigo la explicación a las cosas siempre tiene o un componente humano es decir relaciones o económico y en este caso es un componente humano la gente de Vox y Vivas pues se llevan mal tuvieron un encontronazo en este año o el año pasado no recuerdo donde un personaje de Vox porque yo siempre se lo digo es decir en Vox ellos sabrán a quién ponen ahí pero a veces dan un poquito de vergüenza ajena a las personas que hablan pues tuvo un comportamiento yo creo que muy muy lamentable con una adversaria política en este caso y el señor Vivas que es el moderador del pleno pues tuvo que llamarle la atención entonces eso no se lo han perdonado ese enfrentamiento no se lo han perdonado entonces ahora Vox pide la cabeza del que ha ganado las elecciones allí para apoyarle en el gobierno es que es inaudito de todas formas lo que es inaudito también que en Ceuta que en su momento era Vox el partido más votado en las generales lo fue en las autonómicas no fue el más votado lo que pasa que no gobernó gobernaba gobernaba Vivas fue más votado en las autonómicas sí, sí, sí fue más votado le declararon personal no grata no grata al señor Abascal o sea con todo lo que está pasando en España y con lo que está pasando con Marruecos que se nombre al señor Abascal personal no grata yo creo que también el pleno hizo eso el pleno con abstención me parece del partido popular eso tenía que hacer mirar un poco al señor Vivas déjese usted de tonterías que es que Ceuta está en serio peligro porque hay un señor en Marruecos que quiere quedarse con ella y hay otro señor en la Moncloa que es un títere que es un perro faldero de ese señor o sea pónganse a trabajar uno y otro por el bien de Ceuta y el bien de España pues háganlo pero no pero quiero decir entre usted y yo no podemos pedir la cabeza es como si a mí me invitan a este programa y le digo yo vengo pero que no esté de presentador don Jesús es que eso es una chorrada es decir el señor Vivas ha ganado esas elecciones ha sido nombrado presidente que vamos que hacemos ahora lo destituimos y ponen que intenten llevarse bien como hizo Tamames con Carrillo en su día que se llevaban a matar y un día ya pues quedaron a merendar que hagan un poco lo mismo yo que quiero por el bien de Ceuta ese es el tema fuera personalismo ya está el bien de Ceuta que además Ceuta a diferencia de Melilla no tiene tanto apoyo musulmán no es tan preocupante el tema pero bueno es preocupante que sea una de las plazas fuertes que más agresiones ha subido ha sufrido una invasión y no sean tanto uno como otro no sean capaces yo creo que esto ya no Ceuta no es cuestión para que dos señores lleguen a un acuerdo tendrían que ser el señor Abascal y el señor Fijo que dicen oye mira cerramos el acuerdo porque son plazas estratégicamente muy importantes para la nación son puntos fuertes donde se bascula la defensa en el sur de España que lo hagan háganlo señor Abascal y señor Fijo ya está el tema lo tienen muy fácil lo que pasa si es que no se entiende que hoy doy mis votos por patriotismo y sin pedir nada a cambio ni más ni menos que para gobernar España y luego en Ceuta vemos estas cosas o en Aragón o en Murcia si es que si es que esto es lo que a la gente luego le queda perpleja pues vamos a hablar con don Sergio Redondo presidente de Vox en en Ceuta buenas noches don Sergio ¿cómo está usted? hola buenas noches encantado de estar con vosotros a ver don Sergio ¿qué es lo que pasa para que no lleguen ustedes a un acuerdo en Ceuta por el bien tanto el señor Vivas como ustedes por el bien de Ceuta y de España y sobre todo que Ceuta es una plaza fuerte que corre un peligro en estos instantes muy grande teniendo a un sátrapa amenazándolo desde Rabat y a otro pues colaborando con el sátrapa del sur para que Ceuta pertenezca precisamente Marruecos bien en este caso es el presidente del partido popular Juan Vivas el que bueno pues ha buscado después de las elecciones de mayo el 28 de mayo el acuerdo y el pacto y la coalición con el partido socialista en ningún momento el partido popular en Ceuta ha contactado con Vox y bueno pues ya ha querido en ningún momento tratar ningún tipo de cuestión con Vox esa es la realidad desde que terminaron las elecciones no obstante en toda la campaña la pre-campaña el partido popular y su presidente y su candidato Juan Vivas manifestaron abiertamente que en ningún momento llegarían a un acuerdo con Vox y bueno pues su idea siempre estuvo clara incluso porque ya la legislatura pasada tuvo pues un acuerdo un acuerdo de gobernabilidad con el con el partido socialista y bueno pues en cuanto ha tenido ocasión y han pasado las elecciones generales han intentado hacer una especie de teatro como que estaban enfrentados el partido popular y el partido socialista y bueno pues esa idea era la que querían transmitir bueno pues una vez terminadas las elecciones generales pues se han puesto a trabajar directamente por llegar a un acuerdo a una coalición para repartirse el gobierno de la ciudad y el presidente Vivas el presidente del partido popular pues se ha encontrado con que desde Ferraz desde el partido socialista le han cerrado esa posibilidad le han dado con las puertas en las narices como se dice coloquialmente y bueno pues aquí nosotros no teníamos nada que ver nosotros hemos lanzado un comunicado para dejar claro que en ningún momento nosotros tenemos intención de llegar a ningún tipo de acuerdo con Vivas que él tampoco tiene ningún interés en llegar a un acuerdo con Vox y que bueno pues nosotros sí que tenemos por supuesto siempre la mano tendida a Ceuta a los Ceutíes pero con Vivas nosotros no tenemos nada que tratar no quiere decir que si Vivas se marcha como hemos dicho ustedes imagínense le dice ahora el señor porque la política es el arte de hacer todo posible el señor Vivas después de ser basureado por el partido socialista le dice bueno venga usted aquí señor Juan Sergio Redondo vamos a intentar llegar a un acuerdo por el bien de Ceuta después de la carta que ustedes o la nota que han hecho han dicho que si quieren ayudar al partido popular formar gobierno pero sin el señor Vivas pero habría alguna posibilidad de llegar a un acuerdo con el señor Vivas sobre todo por por el bien de Ceuta y por cerrar pues estos agujeros que al final perjudican muchísimo a la derecha en general a la derecha más conservadora como es Vox y a la derecha más centrista como es digamos el partido popular ustedes digamos se darían la mano acabarían con estas redecillas y empezarían a mirar al futuro los dos unidos sobre todo para defender Ceuta de lo que viene porque lo que viene como no como Sánchez llega de nuevo gobierno va a ser una auténtica calamidad para España y para Ceuta y Melilla primero bien por el bien de Ceuta precisamente por lo que estamos hablando por el bien de Ceuta con Juan Vivas jamás llegaríamos a ningún tipo de acuerdo lo hemos dicho claro nosotros con el partido popular podríamos hablar por el bien de Ceuta pero con Juan Vivas no porque lo consideramos parte del problema lo consideramos una persona que está al servicio del partido socialista lo hemos visto durante toda la legislatura es una persona servil hacia las políticas del partido socialista y de Pedro Sánchez ha asumido todas y cada una de las políticas entreguistas y sumisas del gobierno de Sánchez con el reino de Marruecos y nosotros entendemos que Juan Vivas es parte del problema es una persona seguidista de las políticas de Pedro Sánchez y bueno pues esa es la idea que él tiene de seguir haciendo políticas socialistas y por eso ha querido llegar a un acuerdo de coalición un pacto de gobierno con el partido socialista con el partido que representa Juan Vivas con Juan Vivas no no podemos llegar a ningún acuerdo lo consideramos parte del problema de la solución pero como digo si el partido popular quiere seguir la línea del partido popular la línea del partido popular a nivel nacional como se ha seguido en Aragón en Valencia en Castilla y León en otros sitios nosotros por supuesto que tendremos la mano y estaremos abiertos al diálogo y intentar llegar a un acuerdo para la gobernabilidad de Ceuta pero por supuesto no con una persona que hace políticas serviles políticas seguidistas de Pedro Sánchez y que quiere perpetuar las políticas de Pedro Sánchez en Ceuta y las políticas de Pedro Sánchez en su relación con el Reino de Marruecos pues don Juan Sergio Redondo muchísimas gracias como siempre por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y reciba un gran abrazo y bueno a ver si llega una solución por el bien de Ceuta y por el bien de España muy bien muchas gracias a vosotros por darnos voz un fuerte abrazo cuídese mucho y amigos nos vamos a publicidad y antes de irnos a publicidad pues le voy a contar una historia yo este fin de semana he echado de menos estar de tos no se pueden imaginar porque llevaba si salía yo que sé un par de meses y pues tuve una noche larga larga y al día siguiente dije ¿dónde está mi estar de tos? me había quedado sin ellos por eso inmediatamente he encargado una caja para tener reservas que no me vuelvo a pasar porque no vuelvo a pasar un día horrible después de una noche larga larga con esas resacas terribles amigos si no quieren tener resaca está de tos y olvídense de la resaca ¿dónde lo pueden conseguir? pues en naturhouse.es o visitando el centro más cercano de Naturhouse o llamando al teléfono 918331335 está de tos amigos y olvídense de las resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan no se vayan porque atención tenemos dos bombas informativas una de que habla de una ONG vinculada a Soros atención que financió a comisiones obreras para movilizar al votante de las izquierdas el 23J de nuevo la mano de ese señor la mano envenenada de ese señor y luego amigos hablaremos de más pruebas de cómo se ha vulnerado la Loret la Ley Electoral Española de cómo las Juntas Provinciales siguen y han estado en rebeldía y cómo se prepara esa causa general esa causa general contra el puchero del 23J no se vayan amigos no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de 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 la Costa del Sol